Aquí estamos con otro video más Pues hoy nos encontramos acá en casa de Silberio Y ya en buena mañana comenzamos a... Bueno, los chicos van a comenzar a poner la lámina Por acá tenemos a Doña Cata Buenos días Doña Cata Sacando agua del pozo Permítanme, se lo voy a componer en la bebida Listo Entonces acá tenemos a Doña Cata Que ella está sacando agua del pozo, ¿verdad? Doña Cata, ¿sí hay luz? ¿Aquí sí hay luz? ¿Cómo? Sí, aquí sí hay luz ¿Tiene luz? Sí Ah, bueno Ah, sí Ahí lo voy a dar con su pellejo Ah, sí, pues Pues mire hoy ya Eh, a buena madura Venimos a poner la lámina Para que ya muy pronto pueda empezar a cocinar ahí, ¿va? ¿Por qué? Cuesta, no tienes que cocinar ¿Verdad? Cuesta cocinar ahí Ay, Dios Sí, pues es cierto Vamos a ir a observar allá un poquito Venga, Saoña Cata Venga, Saoña Cata Vemos a Cati A Blanca Y a los demás chicos La Blanca Cati le trae guantes y nosotros no tenemos Bien preparada la Blanca Y por allá tenemos a Rosita también Hola Rosita ¿Aquí vamos? ¿A mí? ¿Sí? Sí Sí, pues aquí están haciendo ya los chicos Poniendo la lámina Cuidado, se cae ahí Rosita Ya sí No, la vas de ahí Está Bien, hombre Lo que pasa es que la Cati está aquí Voy, voy, voy Porque ya me caía yo también ahí Ah, sí, es cierto Pero no te golpeé Cati No, solo me caí Algo peor Proba No mía Porque aquí nos cuidamos entre todos Ambos Si se cae uno, nos caemos todos Ah, en vez de levantar al otro No, porque le cae a ella nos tiramos todo para que no se sienta mala y llore Ah Sí, porque cuando yo... Niño pues No, porque le cae a ella nos tiramos todo para que no se sienta mala y llore Las ratitas se van a caer todas Ay, mejor que fui allá Sí, hombre Allá la comida está quemando Ay, Dios quiere ganar, la verdad Quiere ganar, la verdad Pero ahí Ya casi se termina su cocina Doña Cati Y ya primero Dios va a poder estar acá En tu nueva cocinita Y Silberio trabajando, ¿verdad? Sí, él trabajó al sol a la maya Ah, él metió la lámina acá Ah, qué bueno Sí, porque allá pues estaba muy lejos Va Por eso está limpio Qué bueno Siempre va a misa Sí, eso es bueno Ir a la iglesia Ah, en la asamblea Ahora Pues nosotros, bueno, mi familia Sí Sí, sí somos católicos Sí, pues es cierto Pues es bueno que vaya a la iglesia A los cultos y todo eso Es bueno Hay que pedirle siempre a Dios No, está usted que va a hacer Su oración Su oración Yo también Bien, gracias a Dios Aquí están todos los hijos Sí, es cierto Ajá Gracias por pedir ahí por nosotros Es que nosotros siempre andamos afuera Y regresamos A veces hasta de noche, ¿verdad? Que salimos de emergencia No, viene sol allá en el iglesia Aquí viene camino A veces cuando viene tarde Viene a las ocho y me Y yo ya llegué Ya salió todo Ya más Venga Y es así sol Hasta aquí Cuidado tío Vamos a ir a observar allá un poquito ¿Dónde está Romario? Es un sombrero azul Así es Su sombrero Se le queda limán Es que esta broca es una de las más chavos que venden Ah, sí ¿Una de esas hay acá? Ajá También compré de las más Las más aguas Mira Mira Te queda limán No sirve Tornillo que pone imán Que le saca Ay Dios ¿Para qué? ¿Y ahora? Esta vez acá ¿Acá va Romo? Sí ¿Qué luego? Se pusieron ya las láminas ahí ¿Qué van a hacer ahí? Ahí está al revés ¿Va? Sí Cuidado ahí Los largos Miguel uno largo ¿Para qué le dije? ¿Hazalo para allá? ¿Uno largo? Ah, la larga ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Roma y entonces para el techo ¿Sí vino? Para el techo está allá Ah, es la que está allá Ah, sí pues Yo pensé que en el techo Vivo ahí la larga Acá está la demás lámina Cuidado Cuidado ¿Cuándo ponga la silla? Ahorita es de este lado. Si usted la agarra al contrario, lo que hago acá... Se puede cortar. Usted no quiere tener así un ventano aquí. Vamos a ir después. Sí, pero si no me va a crecer. Yo quiero empezar. Dale, dale, dale. Voy, tío, voy, tío. Es que lo que pasa es que usted lo está agarrando en corte, no lo que pasa es que cada vez venga. Sí, pero tiene que agarrar la misma posición. Lo que tiene que agarrar aquí, lo que tiene que agarrar acá, lo que tiene que agarrar acá. Le podemos abrir el pedazo, pero no prometemos hacer la ventana. Yo le hago una lámina de tapada arriba. Pero va a quedar pasiva ahí, ¿no? Pero ahí no deja así. Aquí no hace porque si se puede. Ah, ¿entonces? Se necesita quedar tapado. Mejor que quede seguro, doña Costicinho. Y que no quede espacial. por eso daba miedo las láminas se la podían llevar gracias a Dios todo esto ya está finalizando pues poco a poco verdad porque pues ustedes ahí han visto de que también tenemos más casas verdad y por eso siempre andamos así para arriba y para abajo y pues gracias a Dios ahorita ya casi se va a terminar de ir ya va a quedar la cocina bien bonita va que si gracias también a todas las personas que han apoyado a Silverio verdad pues desde el primer momento en que él estaba mal ustedes pues lo decidieron apoyar y eso se desagradece porque gracias a todas esas personas él se pudo recuperar y ya está para este hermoso proyecto va a quedar bien linda la cocina va a quedar bien bonita la cocina no pero no la no la no la no la no la como se llama es que ustedes tendrían que haber ido para allá tío ustedes tendrían que haber ido para allá que bajé la mano derecha al tío es que me cayó esa vara de encima casi le daba al estabilizador está muy subida está muy subida, ¿alí? ahí, ¿alí? ahí sí ¿qué? ahí está bien va, no se ve tanto mujer bien va allá tiene que ver Roma allá tiene que ver ustedes, aquí ya no se sube nada más aquí está bien es que por el canalito no veo que me cae esa vara encima ¿qué vara? esa, cuando estaba moviendo la lámina la blanca vio con las caricias del trabajo sí, hermosas caricias ¿la de cuál no? ¿blanqui no le cuesta andar así? ¿no? bueno, pues vamos a seguir en el próximo video adiós chicos adiós adiós vamos a ir a observar a Katy ahí está adiós